Se suspenden los trabajos que el ayuntamiento a través de obras públicas estaba desarrollando en el polígono 5, propiedad del IPAE, que se ubica a un costado de la colonia Maravilla, que meses atrás fue escenario de plantones por parte de habitantes de ese lugar. El delegado de esa dependencia estatal dijo que el trabajo de relleno de calles se estaba realizando con el fin de facilitar el acceso a los vecinos de la zona, pero debido a que es un asentamiento irregular, dieron parte a obras públicas y detuvo los trabajos. Bueno, mira, en ese sentido, ahí están algunos viajes de material, ahí quedó a medias el trabajo. Nosotros ya habíamos tenido pláticas con el ayuntamiento para que en ese sentido, mientras se soluciona el problema y mientras la Contraloría del Estado nos entregue algún dictamen de la resolución que podamos darle a la problemática de la colonia Maravilla, pues habíamos pedido que no se entregaran licencias de construcción, habíamos pedido que no se realizara ningún trabajo allá. Yo creo que aquí, y creo que a tiempo se dio cuenta el ingeniero Achach, que había cometido un error de querer hacer algunas calles allá o hacer un butido, porque es una situación que está en litigio. Y obviamente ellos son quienes deciden suspender esos trabajos que estaban realizando allá, porque sí vieron que estaban cometiendo también un error, por desconocimiento. Pero bueno, ya que ellos se enteran de que realmente no deberían de estar haciendo esos rellenos, los suspenden ellos de manera. El IPAE obviamente yo no puedo ordenarle a nadie en allá que suspenda ni nada, porque ellos no contratamos nosotros ni bolquetes, ni maquinaria, ni nada. Esos eran trabajos que estaban desarrollando por parte del ayuntamiento y ellos mismos los suspendieron cuando se dieron cuenta que era un error lo que estaban haciendo, porque está en litigio la zona allá. Abundó que la situación de estos predios está en análisis de las autoridades pertinentes en la ciudad de Chetumal, quienes en su momento determinarán lo conducente. Mientras tanto continúan exhortando a los vecinos o presuntos dueños de esos lotes a que se abstengan de construir hasta tener el resolutivo final de parte de las autoridades centrales. Desde un principio lo hemos pedido, de que en este sentido se abstenga la gente de realizar construcciones, porque yo creo que en este sentido, no creo y lo reafirmo, a nadie se le tiene entregado una licencia de construcción allá en esta zona. Lo pueden corroborar ustedes a través de desarrollo urbano. Lo que no queremos es que la gente siga avanzando, que siga construyendo, porque en ese sentido, si siguen construyendo, el problema va a ser que el día de mañana, que cuando rubiquemos a alguna persona, pues obviamente van a querer que se les indiminice. Entonces ahí sí ellos van a tener problemas porque nadie les dio ningún permiso de construcción. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.